5 jugos para combatir la artritis reumatoide. ¿Desearías calmar tus molestos e intensos dolores de artritis reumatoide? Pues si es así, te doy una gran noticia, que sí se puede, de manera fácil y segura naturalmente. Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Vida, Salud y Bienestar. Antes de continuar de ver el video, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y des likes a nuestros videos. Pero antes de continuar, si eres nuevo en el canal, dime cuál es tu nombre y desde qué país nos estás mirando. Y si ya formas parte de nuestra ilustre comunidad, déjame el emoji de una piñita en los comentarios. Ambos les regalaré un corazón y también les voy a dar un cordial saludo. La artritis reumatoide es una forma de artritis que causa dolor, inflamación, rigidez y pérdida de la función de las articulaciones. Afortunadamente, existe una gran variedad de remedios naturales que ayudan a mitigar estos molestos e intensos dolores con estos jugos curativos. A continuación, te voy a contar cómo prepararlos. Para el primero, número uno, jugo de naranja, ajo y perejil. La combinación de estos tres ingredientes harán una bebida antiinflamatoria y antioxidante. La naranja fortalecerá el sistema inmunológico por su maravilloso aporte de vitamina C. El ajo, por su lado, es un antiinflamatorio. El perejil le proporciona un toque realmente delicioso. Todo ello con el fin de fortificar los cartílagos y las articulaciones. Para ello necesitaremos de los siguientes ingredientes. Dos ajos, cinco ramas de perejil, un pimiento verde, el jugo de cinco naranjas. ¿Cómo prepararlo? Pina los ajos, colócalos en el vaso de la licuadora, lava las ramas de perejil y agrégalas junto con el pimiento. Extrae el jugo de las naranjas y viértelo en la licuadora junto con el resto de los ingredientes por unos instantes. Tras obtener una bebida homogénea, tómala de inmediato. Recuerda beberlo todos los días hasta sentirte mejor. Número dos, jugo de apio y piña. El jugo de apio y piña es una bebida diurética que impulsa la eliminación de los líquidos para desinflamar los tejidos. La piña cuenta con una enzima conocida como bromelina, la cual se destaca por su capacidad para disminuir la inflamación. Incluyéndolo de forma regular en la dieta se calma el dolor en las articulaciones y se regulan los electrolitos del cuerpo. Ingredientes Un manojo de apio Media piña picada ¿Cómo prepararlo? Lava el manojo de apio, córtalo en trozos y llévalo al vaso de la licuadora. Agrega la piña picada y un vaso con agua para facilitar la mezcla. Licúa a máxima velocidad y consúmelo recién hecho sin colar. Tómalo una vez al día. Número tres, jugo de pepino y cebolla. El sabor de esta bebida no es el más agradable. Sin embargo, por sus propiedades, merece la pena tomarlo. El pepino es un antiinflamatorio natural. La culpa del pepino sirve mucho para reducir los dolores musculares. Los compuestos sulfurosos de la cebolla hacen frente al daño oxidativo, ya que es rica en quercetina, que tiene una capacidad potencial para aliviar la inflamación del cuerpo. Ingredientes Medio pepino Un cuarto de cebolla Dos cucharadas de aceite de oliva, 32 gramos Un vaso con agua, 200 mililitros ¿Cómo prepararlo? Pica todos los vegetales y colócalos en el vaso de la licuadora. Vierte un vaso con agua y dos cucharadas de aceite de oliva. Licúa a máxima velocidad y asegúrate de que todo quede bien incorporado. Ingiérelo en el menor tiempo posible, preferiblemente en ayunas. Repite la dosis hasta calmar el dolor. Número cuatro, jugo de zanahoria y pepino La zanahoria es otro de los vegetales saludables para el tratamiento de la artritis reumatoide. Esta contiene vitamina A y cantidades importantes de magnesio y potasio. Sirve para incrementar la respuesta inmunitaria del cuerpo y expulsar los líquidos que se retienen en el organismo. Ingredientes a necesitar 5 zanahorias medianas 1 pepino 1 vaso con agua, 200 mililitros Ahora, ¿cómo se prepara? Simplemente lava y picas los dos vegetales con el fin de facilitar su licuado. Añádelos en la licuadora junto con el vaso con agua y licúa por unos instantes. Tras obtener una bebida homogénea y sin grumos, sírvelo y tómalo en el menor tiempo posible. Consúmelo durante dos semanas y créeme que verás los resultados. Número 5 Jugo de papaya y naranja Ingredientes a necesitar Una papaya El jugo de una naranja Un vaso con agua, 200 mililitros ¿Cómo prepararlo? Corta la papaya en varios trozos y ponla en la licuadora con el jugo de la naranja. Añade el vaso con agua y licúa todo hasta obtener una bebida sin grumos. Consúmela de inmediato y repite la toma cada mañana. Bueno, si llegaste hasta aquí, por favor déjame un emoji de una naranjita en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta aquí, hasta el final del video. Recuerda que puedes suscribirte al canal para que recibas todos los días un nuevo video, ya que cada día subimos nuevo contenido de consejos, salud, belleza y mucho, mucho más. A continuación te voy a recomendar otros dos videos que estoy segura que te van a servir mucho. Espero verte en un próximo video. Bye bye, cuídate.